El Comité Académico del Tecnológico Nacional de México en Celaya sesionará para analizar la situación de los estudiantes involucrados en una confrontación con la policía municipal tras su presencia en un establecimiento clandestino conocido como La Base. El director del Tecnológico de Celaya, Ernesto Lugo Ledesma, señaló que una vez que se termine el periodo vacacional y se reanuden las clases, se reunirá el Comité Académico para analizar el reglamento de la institución y considerar de qué manera se procederá, aunque no descartó que pudiera haber sanciones para los estudiantes involucrados. Es una tarea que tenemos que hacer nosotros desde el área académica. Ahorita se atravesaron las vacaciones, pero regresándose a reunir al Comité Académico para analizar el caso y tomar las decisiones con los estudiantes. ¿El reglamento contempla sanciones para los alumnos que actúan de esta manera? Tenemos que analizar la situación, realmente no nos hemos sentado para tomar, entonces no podría decirles al respecto sobre una respuesta muy puntual. ¿Es algo que se va a abordar apenas? Claro, sí, es algo que no podemos dejar pasar. Asimismo, mencionó que en los primeros semestres los estudiantes tienen entre sus materias la asignatura de ética. Sin embargo, más allá de la ética o civismo que se les puede impartir, este es un tema de educación. Además, Lugo Ledesma resaltó que no solo se trabaja al interior del plantel, sino también con las autoridades municipales para evitar la existencia de estos espacios clandestinos, ya que la base ya había sido clausurada anteriormente y volvió a abrir. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirán.